Hola amigos, hoy traigo un chisme de esos que os gustan tanto y que la verdad que es una historia real que me ha pasado a mí. ¿Alguna vez te has sentido pequeño como si sintieras que tus esfuerzos no fueran suficientes? Pues déjame decirte que todos empezamos desde cero y lo importante es no rendirse nunca. Cuando comencé con internet hice algunos vídeos usando algún audio ya existente de algún creador, interpretándolos como muchos hacen en plataformas como TikTok. Un día uno de esos creadores influencers pero también en YouTube con muchos seguidores me escribió por Instagram exigiendo que eliminara esos vídeos, amenazándome de que iba a ponerme en un grupo que tenían para denunciarme y de esta forma penalicé mi cuenta. En ese momento pues apenas tenía 10 a 15 seguidores aproximadamente en Instagram y unos 500 suscriptores en YouTube, imaginaros como estaba yo, en Facebook éramos unos 5.000 aproximadamente y él era una cuenta grande pero yo debía de rendirme por ello, yo me sentí intimidado pero también me di cuenta de algo importante, él usaba contenido de terceros en su cuenta, usaba contenido de terceros y solo los narraba porque iba a eliminar mis vídeos cuando él hacía algo similar pero a una escala mayor, incluso tenía millones y millones de reproducciones. En lugar de rendirme decidí seguir adelante, me enfoqué en crear contenido original y auténtico y hoy gracias a ese esfuerzo y dedicación somos 50.000 en Instagram, más de 200.000 en Facebook y unos 10.000 en YouTube y creedme que conseguir todo eso no es nada fácil y tenéis que tener mucha, mucha, mucha persistencia y no rendiros nunca. No te preocupes que no te dejo las cuasas, que más adelante te voy a decir cómo ha acabado este creador y cómo al final se han ordenado las cosas. Esta historia no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros, no importa cuán pequeño empieces. Con esfuerzo y pasión puedes lograr grandes cosas, así que si alguna vez te sientes desanimado, tú también puedes hacerlo. Recuerdo claramente esos primeros días, pasaba horas y horas editando vídeos, aprendiendo nuevas técnicas y tratando de encontrar mi voz. No fue fácil y hubo momentos en los que pensé en rendirme, pero cada pequeño logro, cada nuevo seguidor me daba la motivación de seguir hacia adelante. Una de las cosas que más me ha ayudado en este viaje ha sido la comunidad. Vosotros, mis seguidores, habéis sido una fuente constante de apoyo y motivación. Cada comentario, cada mensaje de aliento ha sido un recordatorio de por qué hago lo que hago. Recalco que quiero que sepáis que no importa cuán grande o cuán pequeño sea vuestro sueño, lo importante es que lo lleves hacia adelante. Es que sigas. Da igual los obstáculos que hayan. Habrá personas que intenten detenerte, que te dirán de todo feo, pero si crees en ti mismo y trabajas duro, puedes lograrlo. Que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque esas mismas personas que te dicen que no puedes, es porque ellas mismas quieren llegar a donde tú estás y no lo consiguen. Pero yo sé que puedes y yo sí que confío en ti. Hoy miro hacia atrás y me siento increíblemente agradecido por todo lo que hemos logrado juntos. No solo hemos crecido en números, sino que hemos construido una comunidad de personas apasionadas y motivadas y esto solo es el comienzo. Bueno, Alturrón, y lo que queríais saber vosotros, este chico al final ha pasado dos años, porque esto fue en 2022, hasta el 2024 que es donde estamos, es cuando yo empecé. Hace dos años realmente de que empecé bien a hacer estas cosas y él actualmente es más pequeño que nosotros en Instagram. Hablamos de que él tiene 4.000 seguidores solo en Instagram y nosotros somos ya 50.000 seguidores en Instagram, que todavía sigo siendo pequeño, pero para que veáis cómo es la vida, que un día estás aquí arriba y otro día abajo. En YouTube puede tener un poquito más, pero él tampoco se esperaba que fuera a llegar lejos, simplemente intentaba chafar a una persona, en plan, pues como intentas decirle a alguien que lo hace mal para que le salga mal. Él no sabía que iba a llegar lejos. Él dijo, pues este chico tiene 15 seguidores, y yo tengo un montón y se le subió el ego. Cuando él lo que hace es copiar contenido, así que lo que os quiero decir es que da igual quién intente pisotearos, en vuestro entorno familiar, amigos o incluso empresa, que al final todo cae por su propio peso y al final gana este, el corazón. Así que sigue creando contenido o sigue haciendo las cosas que te apasionan, sigue tatuando, sigue haciendo masajes si quieres ser masajista, sigue haciendo reír a la gente, si quieres ser humorista, sigue haciendo tus sueños, lo que más te guste, porque al final con constancia y perseverancia lo vas a hacer, lo vas a lograr. Que nadie te diga que no puedes hacer. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartirla con tus amigos y suscribirte para más contenidos inspiradores. Gracias por estar aquí y ser parte de esta increíble comunidad. Os quiero a todos. Chao, chao.